Música Mi mirada me delata de que estoy enamorado Ella me vuelve loco, me tiene descontrolado Y ya no sé qué hacer, no, de ella estoy enamorado Me encanta como mi bebé me mira, me fascina como mi bebé me habla Ella es mi amor y es todo para mí Ella es la única y no hay otra igual Es que la verdad no se puede negar, ella es la princesa que me hace su viral Te metes en mis sueños y me eleva la luna, ella es única, única a mí me va feliz Estoy porque te encontré, estaba solo soñando contigo bebé Y hoy que estás no te quiero perder, tú eres mi vida y todo lo que yo analé Me encanta como mi bebé me mira, me fascina como mi bebé me habla Ella es mi amor y es todo para mí Ella es la única y no hay otra igual Y ya no sé qué hacer, no, de ella estoy enamorado Y hoy que, y ya no sé qué hacer, no, de ella estoy enamorado Y hoy que... Me encanta como mi bebé me mira, me fascina como mi bebé me habla Ella es mi amor y es todo para mí Ella es la única y no hay otra igual Contigo yo me siento como el príncipe de España Aunque pase el tiempo el amor no pierde maña Estamos conectados como una tela araña Y cuando tú no estás no veo el sol por mi ventana Es que me hace falta como el aire que respiro Yo me siento triste cuando tú no estás conmigo Por eso a papito yo le ruego y le pido Que siempre te me cuide y te mantenga que conmigo Estoy acostumbrado a mirarte aquí a Milano Llena de alegría toda mi tristeza Tú te has metido en mi coro y mi cabeza Por eso es que es sincero yo te digo que... Me encanta como mi bebé me mira Me fascina como mi bebé me habla Ella es mi amor y es todo para mí Ella es la única y no hay otra igual Yo... Sencillo muchacho Yo no trato de compararme a ustedes Yo trato de ser diferente Soul Music La Independencia El Iguay El Príncipe 505 muchacho El Príncipe 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 El Príncipe